Estos son los titulares de la estrella de Panamá del miércoles 7 de marzo de 2018. Pacto por la Justicia pide misión de ONU por crisis judicial. El procurador de la administración, Rigoberto González, a nombre de las organizaciones que conforman el Pacto de Estado por la Justicia, pidió a la Cancillería que invite al relator de la Organización de las Naciones Unidas para que formule recomendaciones sobre la situación crítica que vive el sistema judicial panameño. No es no, clamor de las familias. Así repetían en coro los manifestantes católicos, evangélicos y de otras iglesias que marcharon para exigir a las autoridades que el país no se sume a las corrientes internacionales que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uso de la marihuana medicinal irá al pleno. Tras la aprobación en primer debate, ahora corresponderá al pleno de la Asamblea Nacional definir el futuro del proyecto de ley que autoriza el uso de la marihuana con fines medicinales. Diputados cerca de un acuerdo por credenciales. Los diputados de las tres principales bancadas legislativas están cerca de lograr un acuerdo que permite reestructurar la comisión de credenciales. Se asignarían tres curules a cada partido. Negociación de convención Suntrax-Capac en etapa difícil. El sindicato único de trabajadores de la construcción se encuentra en una fase de negociación de la convención colectiva con la Cámara Panameña de la Construcción. No se ha logrado acuerdo en puntos del área económica. Tribunal en el exilio procesará a Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juzgado por corrupción ante un Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, el cual admitió ayer un recurso de antejuicio de mérito por corrupción ante el supuesto cobro de coimas y sobornos de la constructora Norberto Odebrecht S.A. Juez levanta el secreto bancario del presidente del Brasil. El juez Roberto Barroso ordenó ayer investigar el historial bancario del presidente Michel Temer por un proceso de corrupción abierto en su contra. Autoconfianza, clave para la mujer exitosa. En un mundo cada vez más competitivo en el que las mujeres requieren un esfuerzo doble para triunfar, la confianza es la pieza clave para el empoderamiento y triunfo de las féminas. Las especialistas recomiendan que crean en sí mismas para triunfar. El phobing, un mal del siglo XXI. Estar pendiente del smartphone y otros aparatos tecnológicos puede perjudicar las relaciones con las personas cercanas. Bolillo revela lista de los convocados para amistosos. Posiciones a favor y en contra surgieron ayer luego de que se diera a conocer la lista de los jugadores. Estos fueron los titulares de la estrella de Panamá.